Es que verdaderamente todas las joyas que tenemos aquí a nuestro alrededor, la gente no las conoce. Tanto el Barque Natural con Valle del Cudi y Serra Madrona, como ahora donde estamos en el complejo turístico Arroyo de Carboneras, que además también es aula de naturaleza y que está catalogada por la Junta para poder bañarnos. Es una de las playas de interior que tenemos dentro de Castilla-La Mancha. Estamos declarados destino Starlight y Arroyo de Carboneras está dentro del destino Starlight Valle del Cudi y Serra Madrona y cómo íbamos a desaprovechar esto. Verdaderamente se puede subir en la barca como una barca normal y que lo que vamos a hacer es perseguir el reflejo de la luna en el agua. Es un momento muy emotivo y muy bonito. Y luego lo que hacemos también es un tour guiado por las principales constelaciones y al finalizar la actividad lo que tenemos es un poquito de telescopio. El destino Starlight precisamente lo que hace es certificar la calidad del cielo para hacer astronomía. Y el hecho de que tengamos esa certificación hace que podamos hacer tantas actividades con una calidad tan buena. ¡Gracias! ¡Gracias!